nuevamente la vulnerabilidad ante las condiciones climáticas ha puesto en peligro la vida de cuatro familias en mexicanos un muro de contención colapsó en el pasaje trinidad de san roque alertando a las 20 personas que residen en las viviendas afectadas una situación que cada vez que llueve les roba el sueño y daña sus pertenencias estamos pasando una situación súper dura prácticamente acuérdese de que de varios años pues de venir luchando venir guerreando para tener un pedacito y que ahora se nos haga derrumbado hace como tres meses se fue ese pedazo pidimos ayuda nos dijeron que no podíamos hicimos un préstamo ya no se puede hasta el lugar llegaron elementos de los cuerpos de socorro y de la dirección general de protección civil para auxiliar a las víctimas sin embargo se negaron a evacuar por temor a perder lo poco que tienen pero que han logrado con esfuerzo y se les ha hecho las recomendaciones de evacuar el lugar por el estado que tienen porque está totalmente riesgoso pues ya que hay un pozo de agua también pues y eso puede debilitar más lo que es el terreno donde ellos residen les hemos dicho que si van a ser evacuadas pues la gente no quiere ser evacuada nosotros como municipalidad hemos vamos a apoyar ahorita para mitigar un poco de poner plástico la construcción de un nuevo muro de contención ronda los 20 mil dólares por lo que los habitantes piden apoyo al gobierno pues no quieren seguir con esta zozobra es lo único que nosotros le pedimos es quizás al presidente que nos puede echar la mano aquí si él dijo que le iba a ayudar al pueblo aquí estamos nos necesitamos ahorita una situación similar a la que se vivió el pasado mes de septiembre en la colonia montreal del mismo municipio donde 25 personas fueron evacuadas tras el colapso de dos muros tras la intensa lluvia con imágenes de josé delgado y liana leiva noticiero hechos